El video que pasaron en Lima Games Week no fue completo, no fue ni la mitad del show Sinceramente gente, yo les voy a decir una cosa hermanos, me han humillado gente, me han humillado Se fue una humillación Buti si se te va a pagar, no te preocupes No puedo, estoy llorando gente, cuando lo han transmitido he llorado Si, debí aprovechar más esa oportunidad chicos, lamentablemente este... Las cosas no salieron como debían de salir hermanos, sinceramente Yo no sé editar videos, todos los videos que me editan en la Butifarda, en el grupo hermanos Espérate que me limpio mi lágrima Todos los videos que me editan en la Butifarda han sido editados por la misma gente chicos Yo no sé editar videos No es la culpa de Lima Games Week gente, es mi culpa Por, no sé, tal vez por no hacerlo con más anticipación chicos De verdad, perdónenme gente Me acaba de hablar mi jefe y me ha dicho que estoy despedido Y que me han despedido gente A veces se gana, a veces... Hoy día perdí doble Pero así es la vida, pero hermanos Sinceramente gente, yo les voy a decir una cosa hermanos Este... Me han humillado gente Me han humillado Se sufrió una humillación Gente, es que mira, yo les voy a dar agua con toda una cosa gente Sinceramente yo pensé que me iban a poner así ediciones como que O sea, como que por ejemplo Como que, no sé, pues aparecía Y me ponen así como le ponen, no sé, a los videos graciosos de Como ponen en esto es guerra Como que ahí viene y le ponen así soniditos como de pedos O le ponen soniditos así como que No sé, buuuu O también me ponen aplausos de gente Así es la vida, así es la vida manos Así es la vida, mi mamá me ha dicho Hasta mi mamá misma me ha dicho Hijo, he visto tu show y puta, y me ha dado asco Me ha dado asco y... Y sinceramente te vas de la jato Te vas de la jato Mi papá se ha quedado jato en pleno show Mis tías me... Mis tías ya no me quieren... ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué me ha pasado! Papi, no sé, weón ¡No lo sé, hermano! Sinceramente, chicos, yo les digo de que Ha sido un total fake, hermano Ha sido un total fake No me van a pagar Dudo mucho de que me metan la paga Esto ha sido un total fake en mi carrera como streamer Tal vez no sea un streamer profesional, hermano No soy un streamer profesional, pero Me faltó experiencia, sinceramente Me hubiese gustado ir a los estudios de Lima Games Week, hermano Estar ahí, tal vez Ahí hacer mi show Desenvolverme más En vivo y en directo, ¿no? Como fueron los otros temas Desenvolverme más, hermanos Pero lamentablemente, hermanos No, yo soy de provincia No soy de la capital, P Y... Y... Y sinceramente, chicos Lamento haberlos decepcionado con el show de Buti, gente Lamento haberlos decepcionado, hermano Pero así se... A veces se gana, a veces se pierde, hermanos De verdad Ojalá, gente, ojalá Ojalá, gente Sinceramente, hermanos Este... Yo tengo acá grabado el show No lo sé, las voy a transmitir Porque ha sido un total fake Ha sido un total fake, hermanos Me siento un poco De... De que me siento triste Me siento muy... Bueno, me siento... Ya lo dije, pero ya se me salió el muy muy Me siento muy triste, gente Me siento triste por lo que... Ha sido un total fake, pues, hermanos Ha sido un total F Un total... Una F mayúscula, gente Pero... De los errores se aprende, gente Yo soy un nuevo streamer Soy... Recién voy un añito haciendo streaming Me invitaron y la cagué, pues, gente Siempre la cago Siempre la cago He cagado mi relación He cagado mi... Mi... Mi versos con el pato parodi He cagado, hermano Mi ranker Está cagadaso He cagado mi oportunidad En Lima Games Week He cagado todo, gente Le he cagado todo Empezó bien, ¿no? Apareció el... Mi casita El... Este... Mr. Popo Se supone que salía Mr. Popo Pero, o sea Estaba como que Monse, ¿no? O sea, el escenario era una verga El escenario era una verga No había música Como que de fondo Chévere Soy un asco Dice que después de la lluvia Chicos, después de la lluvia Llega el arco iris Después de la lluvia Sale el arco iris Sinceramente, hermanos Este... ¿Por qué creen gente Que no me gustan los grabazos? No, tal vez no sirvo Para los grabazos Lo mío es en vivo Y en directo, hermano Los grabazos... Este, cuando no hablo con nadie Es como que... No sé qué es No sé qué pasa Y la cagué, la cagué Es que chicos Esta es mi primera vez Muchas gracias, muchas gracias Chicos Sinceramente, gente Este... Esto demuestra gente De que no sirvo Para los grabazos No sirvo para los grabazos No sirvo para improvisar No sirvo para actuar Porque el... Este... Este grabado que hice Para Lima Game Week Fue una actuación No sirvo para actuar Yo me desenvuelvo Creo mejor Hablando con ustedes Así, imaginando Que la cámara es alguien Y te hablo A la camarita ¿Cómo estás? No sirvo para el teatro Definitivamente No sirvo para el teatro, hermano Y ha quedado bien claro, hermanos Ha quedado muy claro Que no sirvo para el teatro Bueno, chicos Entonces empezamos Creo que vamos a hacer Una fábrica de sueños Sinceramente, hermanos De todas formas Les pido nuevamente Muchas disculpas, hermano Tal vez les vendí... Muchas gracias, hermano Vas a hostear a alguien Sí, obviamente que sí, hermano Vamos a hostear a alguien Como se debe, papi Muchas gracias ¿Qué hice? ¿Quién sacó clip? Gente, por favor, chicos No saquen clips de eso, gente No saquen clips Ha sido un total fake En mi carrera como streaming Bueno, tal vez no es una... No sea... Yo no tengo una carrera como stream Tal vez Tal vez... Pero no lo sepe, gente Solo puedo decirles, hermano Que me disculpen O sea, yo mandé una donación Diciéndole, corta lo guacho Lo hice de broma, ¿no? Pero igual... Igual... Estaba hasta el pincho, pues O sea... Estaba hasta el pincho Sinceramente hasta yo Me estaba jateando Pensé de que... De que lo había hecho bien Tal vez Pero en realidad no lo hice bien Este... Fue hasta el pincho, hermanos Entonces me faltó mi swing Mi flow Mi siki... Mi siki... 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 Y sinceramente, gente Les pido mil disculpas Por... Por ese show tan aberrante Y si lo sacas en YouTube Te voy a denunciar Te voy a denunciar O si lo sacas 50-50 pepapi Porque ya no me van a pagar nada Eh... Ya, pejente Ya fue... Este... Total... Total F Un F en el chat Un tremendo F en el chat A continu... Ojalá no se noten fotos de mi pinga Por favor, Diosito No me hagas más roche El próximo año Ya me voy para Lima, güey Yo sé que le he cagado Que le he cagado bien feo Y que no lleva papel higiénico Para limpiarme la cagadaza que he hecho Pero por favor, no... Yo tengo mucho talento Yo tengo talento El video que pasaron en Lima Games Week No... No fue completo No fue ni la mitad del show Es que me pasa, güey Siempre me pasan cosas raras, güey Siempre me pasan cosas raras, hermanos No es que... No es que yo... Que yo... Que yo lo planeé, güey Ahora ustedes pueden ser testigos De que siempre me pasan cosas raras Me pasan cosas rarísimas, gente Que roche, sinceramente Lo que más me da roche Es este... ¿Qué van a decir mis tíos? Porque todos mis familiares Estaban viendo el show El show Porque supuestamente... Bueno, Lima Games Week Es una plata... Es una organización muy grande De videojuegos Booty, sí se te va a pagar No te preocupes Gracias, papi Ya no tengo boxers Uy, uy, qué rico en vivo Perdón por la decepción Saludos, veo Te llevas en el aire Levantaste las vistas de este velorio Yo eres un C.A.G.U.E. De Richard En los en vivo Siempre Me Haces olvidar...